Y es que ni estando las calles libres puede dejar de ver accidentes. En la avenida Petapa de la zona 12, un conductor de taxi chocó con un carro particular justo en el momento de cruzar el semáforo. Según curiosos, el que se conducía en el carro negro supuestamente no se percató del otro automotor y pasó de largo colisionando con el taxi. Afortunadamente no hubo fallecidos, los cuerpos de socorro y agentes de PMT, así como la Policía Nacional Civil estuvieron en el lugar para asistir a estas personas. Gracias por ver el video.